Cuando lo vuelves, hacer mi función, calcando mi piel en trozos de papel, con carlas baldosas de mi habitación. Cruzar y ser grande en alguna operación, ganas de abrazarme para sin razón. Si todo te miro, me dice que no, que es de tu vida, me alegro de verte, solo como nunca, solo como siempre. Despellejo un corazón de las cartas de mi voz, y me mata el mismo sol que a ti te alombra. Y dibujo con mis manos, mañana y temprano, tus ojitos en el techo. Y se rompen los cristales en mi pecho, y pienso en los dos, al compás de ratos, pero mal no lo he hecho. Me voy a cagar en Dios, tú no sabes bien qué te voy a hacer, si no me hacen caso mis pies. Solo queda, con tu cárcel, con los restos, comerse los huevos. Por todos aquellos que beben amor, te pide tus besos, morirse un poquito, con tanto silencio, cerrar las cortinas. Despellejo un corazón de las cartas de mi voz, y me mata el mismo sol que a ti te alombra. Y dibujo con mis manos, dibujo con mis manos, en la mañana temprano, tus ojitos en el techo. Y dibujo con mis manos, dibujo con mis manos, tus ojitos en el techo. Por lo bien que lo hemos hecho.